no te sale el material glossy porque se renderiza en negro te he contestado que si supongo que es en cycles o sea eso es lo principal si estás en esto no funciona igual vamos a hacerle una esfera lisa material el material se lo podemos hacer bien desde el saber editor o desde aquí en material es lo mismo aquí es lo mismo para trabajar con materiales es mejor el saber editor entonces render cuando te colocas en este lado lo que hace es que coloca una un fondo falso o sea esto en realidad no existe es solamente para ver el resultado que tendríamos de una forma o de otra entonces esto sería completamente metálico y fuera rugosidad sería un simple espejo se le puede poner un poquito de rugosidad si quieres para que no quede tan en tan espejo por ejemplo un metal cromo sería por aquí que más el que pasa que esto cuando haces el render lo que hace es que te refleja el entorno entonces si el entorno sea el word lo tienes de color azul como en este caso rojo lo que tengas te reflejará eso aparte de que el metal no dará realismo porque no reflejan si nada entonces que hay que hacer por ejemplo aquí en el podemos jugar con estos valores si queremos no sé por ejemplo ponemos aquí pero que voy a quitar esto a la vez normal voy a añadir una susana para que se refleje sería el material y material nuevo por ejemplo otra cosa de él o sea el material que pongamos por ejemplo que esto fuera rojo cuando estamos en esto ver material nada más si estamos en el último sería el render vale pero en pantalla si estamos en modo sólido trabajando hay que poner los mismos colores siempre en lo que vemos en lo que vemos en el visor y lo que vemos en el render entonces lo que se hace es copiar vale o sea una cosa lo que vemos en el render final que está aquí y otro sería lo que vemos en pantalla en este caso podemos ver en pantalla otro color y en el render sale rojo o sea hay que procurar para no equivocarse a veces pues entonces lo siguiente para que esto se vea realista o sea lo que es el en sí un espejo no hace falta especular porque el espejo ya tiene el especular lo que se hace es colocar en el world podemos hacer desde aquí mismo ya cambiamos de los objetos al mundo y en el mundo lo que se hace es colocarle una textura de tipo imagen y diri añadir una textura de imagen o lo podemos hacer desde el world pinchamos aquí en esta bolita de aquí le decimos que queremos en el ambiente una textura de ambiente vale se puede poner imagen que estaría aquí pero lo mejor es textura de ambiente se crea aquí y entonces sólo hay que buscar una imagen que tengamos de esta de tipo y diri que son muy buenas porque aparte tienen iluminación por ejemplo vamos a poner esta la diferencia es abismal la diferencia es abismal o sea de no ver casi nada entonces luego que pasa aquí que si no tenemos nada en el entorno reflejará lo que es el world se podría quitar pero entonces estaríamos en las mismas o sea no o podríamos bajarle el valor del entorno bajaría la luz reflejaría menos pero estaríamos en las mismas lo que se hace normalmente es en lo que es el render propiedades de procesamiento film le hacemos que el fondo sea transparente a la vista vale entonces se sigue reflejando el entorno aquí en de esto pero no nos molesta el otro fondo que sería el render final o sea el render final sería esto vale que más vamos a poner un entorno entonces habría que vigilar la iluminación y la cámara que estuviera dentro del entorno vamos aquí en el entorno le vamos a poner una caja un cubo grande que abarque todo y le vamos a poner un material en este caso sería material nuevo si querían bueno le pongo color pero en este caso no haría falta porque le voy a poner una textura de tipo baldosas donde tengo que darle color color ahora como no hay luz fuera pues no se ve nada prácticamente pero ahora lo veremos desde dentro la escena ahora lo que vemos es oscuridad también vale porque está todo como sin luz hay una luz dentro pero apenas se ve en este caso vamos a poner una luz fuera para que se vaya viendo si le hacemos un mapping añadimos una entrada de coordenadas y añadimos una entrada de vector vector mapping vector mapping va aquí y este va para reflexión normalmente se utiliza este este sería invertido este de aquí vale vamos a añadir otra luz dentro add light point donde la luz esta tiene que ser más fuerte mucho más fuerte y si la ponemos delante mejor no pues no se ve nada no se ve nada bueno entonces el en este caso es que está invertida la las caras normal flip y esto sería cubo rotar rotar no se en Z era 90 o hacerlo en UV mejor a ver así UV me complica un poco la vida pero y la cámara la ha acercado demasiado N vista vale bueno más o menos si nos fijamos ahora lo que refleja en la bola es el entorno habría que mirar lo de las luces por ejemplo esta a lo mejor habría que cambiarla o a subirla no cambiarla por un point de 5000 o menos pero bueno más o menos y entonces si vemos aquí lo que es la esfera lo que es el material simplemente tiene lo que es el metálico o el glossy sería lo mismo saber las glossy esto sería exactamente lo mismo y luego hay otra otra historia sobre las reflexiones hay que quitar la rugosidad otra historia con las que sería mezclar unos nodos con a ver he puesto aquí unos enlaces con los lip pads se pueden hacer muchas maravillas o sea que una cosa refleje un color pero no refleje el otro que no refleje el brillo que refleje la transparencia te dejaré estos dos enlaces de estos dos vídeos aunque estén en inglés se ven bastante lo explica bastante bien vale porque entra mucho muchos efectos que hay hambre vale te dejaré luego aquí el enlace pues de momento solamente esto o sea el render final ya sería que veríamos una esfera que refleja completamente todo el entorno refleja también esto y luego te explicaba si por ejemplo esto fuera también un glossy se podría hacer que se viera de diferentes colores o lo que fuera vale de momento nada más todo el entorno